Cuba Información Un escándalo está afectando a la estrella naciente del Partido Republicano en la Florida, el senador Marco Rubio, impulsado por el movimiento conservador Tea Party como posible candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Marco Rubio está vinculado a la extrema derecha cubanoamericana que aboga por la línea dura contra Cuba. Pero su intento de aprovechar el anticastrismo para impulsar su carrera política le ha jugado una mala pasada. Varios diarios, The Washington Post y The New York Times, entre otros, han destapado las mentiras del senador sobre el pasado de su familia. Rubio siempre ha sostenido que sus padres habían llegado a Estados Unidos huyendo de la revolución cubana de 1959, la dictadura de Castro, según sus palabras, cuando en realidad lo hicieron tres años antes, en 1956. Si su familia huyó, como dice Rubio, de Cuba, pero lo hizo realmente en el año 56, entonces lo hizo de la Cuba del dictador amigo de Estados Unidos, Fulgencio Batista, tan venerado hoy por sus amigos de Miami. Una Cuba, recordemos, con 1,2 millones de desempleados en una población de 5,8 millones de habitantes y en la que un régimen sangriento en pocos años asesinó a 20.000 personas por motivos políticos. Esa fue la Cuba que realmente abandonaron los padres del señor Rubio, quien ahora culpa a su familia de un esperpéntico entuerto de fechas. Otra vez la altura moral de la democracia americana.